Se reúne el gobernador Jesús Reina con diputados al Congreso de Michoacán. Conmemoran autoridades el 166 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes. Rechaza la Unión Nacional de Padres de Familia, el IVA en colegiaturas. El gobernador del Estado, Jesús Reina García, realizó una visita de cortesía al Congreso del Estado, en donde se entrevistó con los integrantes de la Junta de Coordinación Política para dialogar sobre el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2014. La reunión la encabezó el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfonso Martínez Alcázar, quien destacó la importancia de este tipo de acercamientos institucionales que abonan para una mejor comunicación y entendimiento entre ambos poderes. La reunión fue espacio en donde el mandatario michoacano ofreció sus condolencias por el deceso del diputado Osvaldo Esquivel Lucatero, al tiempo de reafirmar su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva en torno a dichos acontecimientos. La Unión Nacional de Padres de Familia, Delegación Michoacán, rechazó hoy el intento de grabar con IVA las colegiaturas en las escuelas particulares de Michoacán y de México. En un comunicado, la agrupación señala que los padres de familia pagan con sus impuestos la educación pública y, aunado a ello, ahora el gobierno pretende cobrar más impuestos a quienes han optado por la educación privada como una vía de superación para sus hijos. El documento señala que la propuesta sería un duro golpe para la economía de millones de padres de familia mexicanos. Con un retraso de cerca de una hora, aunado a las dificultades exageradas de la Secretaría de la Defensa Nacional que complicaron el trabajo periodístico de los medios de comunicación, se llevó a cabo el acto cívico de la conmemoración del 166 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. Con la representación de los tres poderes del Estado y del alto mando de la 21ª Zona Militar, en el Jardín de los Niños Héroes fue el magno escenario del acto conmemorativo. En una breve entrevista, el secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena, confirmó que el grito del próximo 16 de septiembre se llevará a cabo en los 113 municipios michoacanos, así como el desfile programado para ese mismo día en que se conmemora la independencia nacional, donde marcharán solamente adultos y no participarán estudiantes de educación básica. Por otra parte, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, informó que en esta ocasión no habrá ley seca con motivo de las fiestas patrias, pero sí se reforzarán los operativos para evitar la venta ilegal de bebidas embriagantes. La Comisión de Capacitación del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevó a cabo la entrega de reconocimientos por la culminación del primer módulo del Diplomado de Biblioteconomía, informó María del Socorro Méndez Huerta, presidente del organismo. La capacitación cuenta con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública y tiene como objetivo principal acrecentar las capacidades laborales de más de 20 trabajadores del sistema de bibliotecas de la máxima casa de estudios en el estado. El curso se compone de 10 módulos de 30 horas cada uno. Inició el pasado 12 de agosto y llegará a su fin durante el mes de junio del año 2014. Impartido por Ignacio Sánchez Venegas, experto en la operación interna de bibliotecas, se pretende mejorar el desempeño de los empleados para ofrecer un mejor servicio a los usuarios nicolaitas. El Jardín de Villalonquín es sin lugar a dudas uno de los más bellos de la capital del estado. Ubicado al oriente de la ciudad, es el lugar ideal para el solaz y esparcimiento de las familias morelianas. Con el tiempo, su aspecto fue modificándose y hoy podemos disfrutar de este espacio que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad donde se respira tranquilidad. Al centro, se encuentra una pila que originalmente se ubicaba en la Plaza de Armas. La inscripción en la cantera data del 13 de septiembre de 1888. Rodeada de chorros de agua, se alza la figura de la diosa romana de los jardines, las flores y la primavera, Flora, y a quien el poeta Ovidio trató de equiparar con Cloris, la ninfa griega. El jardín lució en otro tiempo cuatro pequeñas fuentes en cada uno de sus ángulos, por lo que fue nombrado el Jardín de los Cuatro Oros. Durante la colonia, se conoció como el Jardín de las Ánimas, por estar cerca de una capilla ya desaparecida y que sirvió como cárcel de mujeres, y de donde el insurgente, don Manuel Villalonjín, rescató a su mujer presa en ese sitio. Hoy, el Jardín de Villalonjín es un latido más de Morelia, de mis amores. Morelia Ve mis amores ¡Suscríbete!